Un pueblo en donde de repente muchos, muchos años estábamos olvidados, señores, pero hoy día estamos recordando de los años 80, 2000, las víctimas que han sufrido, señores, nuestros antepasados, nuestros hermanos, nuestras autoridades que en algún momento han estado en este pueblo, pero por el problema de violencia política, señores, han sido asesinadas, han sido torturadas y hoy día recordamos, señores, a esas personas, a esas autoridades que han dado su vida por nuestro pueblo. Estamos en una tierra en la cual en aquellos años de la violencia política ha sido azotado. Señor representante de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones, es un grato honor para nosotros, su visita, la presencia, que ustedes vuelvan los ojos a esta zona donde caminamos bajo el sol, bajo la lluvia, a veces sin ese incentivo, sin esa palabra de aliento que debemos recibir de nuestra provincia, de nuestro departamento. Muchas veces la policía, esta población es testigo de que hemos llegado después de 35, 40 años al valle el año pasado y nos recibieron con mucho cariño, con afecto, nos hicieron sentir bienvenidos. Pero a la vez nos decían, casi somos guantinos porque solo cruzamos el río y somos guantinos. Muchas cosas nos ayudan esa provincia cercana. De manera que mi locución sería, voltear los ojos con mayor intensidad a esta zona, que necesitan mucho de ustedes, de los despachos, de ustedes que quieren seguir en este momento. Y si pueden llegar más arriba, mejor. Esta población está ávida y agradecida por su presencia y nosotros complacidos. Pero queremos comprometer, como parte del cimiento al plan de reparaciones, de que Chincho existe, Chincho reviva como fue antes de la violencia y que sea el reencuentro entre sus hermanos, que están en Lima, Yacucho y acá. Y acá hay un conflicto de tierras. Entonces queremos que eso también de manera pacífica puedan resolver, que participen las sesiones del Estado, que el Estado esté presente en salud, en educación, en vivienda, en todo lo que dice la norma. Entonces para Chincho tiene que aplicarse la ley. Bueno, se ha tratado de hacer algunos trabajos, pero lamentablemente, ¿no? A veces las asociaciones carecen de economía, también, ¿no? Un poco de fe, y eso fue la debilidad. Es la verdad que mira, hermanos autoridades, huancabelica, diferentes instituciones, el pueblo de Chincho verdaderamente es olvidado. Yo soy la persona afectada directamente de 84, 19 de julio. Mi padre fue víctima como autoridad tiene de gobernador de Chincho. Pero hasta hoy, la persona afectada no merecemos ni un grano, ni un sol. Yo tengo las pruebas que vino en 2005, de la región de Huancabelica, que vino repadronando a todos los afectados. Pero hasta hoy no hay ningún resultado, hermanos. Hay un documento que dice que la reparación de víctimas, de repente diferentes instituciones, como CIMAN, pero es un engaño. Como vuelvo a decir, hermanos, no solamente en Chincho, hay como 30 a nivel del distrito de Chincho y sus anexos, ¿cuántos estaremos? Pero, hermanos, yo pido a nombre de todos los hermanos que somos afectados, apoyo, reparación, curar las heridas. Nosotros no curamos esas heridas. Hay muchos, en esa época, 84, yo quedé de mi padre a los 11, 12 años. Mis hermanos minores. Pero nosotros no merecemos ningún apoyo. Realmente, por ese motivo, tal vez, de esta zona queremos, por la mente nos ha afectado psicológicamente, nos ha afectado emocionalmente, nos ha afectado en mucho desarrollo. Realmente, como vemos, olvidados en nuestras zonas. Realmente, será hoy día para recordar esos momentos trágicos que hemos vivido y, tal vez, logremos algo en bien de nuestra población, en bien de nuestra comunidad. Yo quisiera que el gobierno central, el presidente de la república, por intermedio del señor representante del CEMAN, que lleguen nuestros pedidos de que todavía, Chincho, hay mucho para hacer. Otra cosa que yo quisiera decir es que dentro de la reparación se ha dicho que uno iba a ver lo económico, otro en tema de salud, otro en lo que es tema de educación. El Estado peruano crea un plan integral de reparaciones, que es la ley 28.592. En esta ley está claro que tiene seis programas que se tienen que impulsar. Y su papel de CEMAN es hacer seguimiento que las instituciones del Estado cumplan esa ley, cumplan esas normas. No es que CEMAN solo lo va a hacer, desde los niveles de gobierno nacional, regional y local. Por eso planteo que en Chincho se debe instalar ya una comisión que tenga que ver con la recuperación de Chincho. Ahí tenemos que definir los lineamientos, las políticas, qué se debe impulsar, qué problemas tenemos. A partir de ese diagnóstico tenemos que plantearnos en qué estado situacional se encuentra Chincho. Por eso nos hemos reunido. Lo que dicen los dirigentes tienen toda la razón. Hay un abandono total, en este caso, de Chincho. Yo le llamo indiferencia. Y yo digo, la indiferencia es el pecado más que puede dar la espalda a un pueblo. Y esa indiferencia tiene que concluir. Y aperturemos a partir de un consejo local, distrital, donde todas las instituciones tienen que apostar. Y sobre esa base, también las instituciones regionales y nacionales estaremos apoyando. Pero quien tiene que liderar es el gobierno local. Sobre esa base, todos tenemos que impulsar por el bien de Chincho. En ese sentido, por las víctimas de Chincho, pido, en representación del Estado peruano, pido perdón principalmente a las personas que sufrieron, a los familiares, a las autoridades, a las comunidades que en esos años perdieron bienes materiales, perdieron toda la infraestructura comunal. Señores pobladores, amigos dirigentes, quiero poner en conocimiento, delante de las autoridades de Huancabelica, que realmente Chincho ha sido olvidado en forma total. Llámese de este gobierno, llámese anterior gobierno. Simple y llanamente acercan a Chincho cuando ya se aproximan elecciones. Ahí sí, preguntaría al gobierno regional cuál es la obra que ha hecho a nivel de Chincho, que le han hecho en este periodo. El día anterior. Chincho necesita solvencia moral de las autoridades, compañeros. Señores dirigentes, señor alcalde. En Chincho se ha hecho un montón de obras, pero ninguna de las obras funciona. Al señor de reparación colectiva, quisiera decirle. Ellos dieron 100.000 soles a cada uno de los anexos. Sabemos eso. ¿Cuál es la obra, el proyecto que ya está funcionando hoy día? No hubo seguimiento, señores. Un día de reflexión, es un día de reencontrarnos parte de nuestra historia. Una historia que seguramente hace 30 años, 40 años, no podíamos así estar sentados, ni menos las autoridades, decir lo que están diciendo hoy día. Pero hay una cancioncita que dice, pues, quisieron ganarnos, carajo, pero no pudieron. Carajo, esa cancioncita tiene mucho significado hoy día. Porque ustedes acá, veo niños, veo jóvenes, veo hombres con fe y esperanza, veo ancianos, mujeres y varones, porque no pudieron derrotarnos. Y acá estamos presentes. Y acá Chincho está presente. Por eso, hay un dicho, que es bueno conocer la historia. Pero ¿para qué conocer la historia? Para no volverla a vivir. Para eso es bueno. No para seguir llorando. Ya cuenta. No para retroceder, sino para mirar hacia adelante. En ese sentido, también, quiero expresar mi homenaje a todos ustedes, a los que tuvieron la fe y la esperanza, a los que, de repente, en medio de la violencia, tomaron la decisión de quedarse. Hermanos del pueblo de Chincho, líderes del pueblo de Chincho, en representación del Estado peruano, vamos a develar esta placa. Es una forma de tener presente los hechos que han sucedido en Chincho y esperamos que nunca se vuelva a repetir hechos que han desangrado al pueblo peruano, no solo en Chincho, en la mayoría del territorio de la Sierra del Perú, desde Cajamarca hasta Tacne. Bien, entonces invito a la mamita que me acompañe para poder develar. Chuta Chayqui, mamá. Happy, happy. Y chuta y chuta y chuta y chuta y... ¡Listo! Bien, un aplauso.